De los 7.000 millones de pesos se les quitó casi 3.000 millones para la construcción de la UCI en el Hospital de Saravena. Solo alcanzaría para la construcción de infraestructura y faltaría la dotación. El director del Hospital del Sarare, Néstor Bastenelli, llegó hasta la Asamblea Departamental a defender el proyecto donde están los recursos para la construcción de la UCI en este centro asistencial. Bueno, en eso estamos precisamente. Hoy es el debate en la plenaria con la Asamblea para definir los recursos. Los cálculos que se hicieron a nivel de la UCI en la actualización de precios da un valor aproximado de 4.600 millones de pesos. La mayor preocupación de la comunidad del Sarare es que inicialmente el gobierno anterior nos haya designado 7.000 millones de pesos y venimos a ver qué pasa con el resto de los recursos. Esa es la idea de hacer el debate hoy ante la comunidad. Según el Galeno, al proyecto se le quitaron aproximadamente unos 3.000 millones de pesos de los 7.000 que se habían asignado en la administración pasada. Entiendo que los restos de los recursos serán distribuidos para la atención de la población pobre no asegurada. Sin embargo, no preocupa porque el proyecto del Hospital del Sarare debe ser complementado con la dotación de los equipos y parte de esos recursos eran destinados para eso. Aproximadamente el proyecto de dotación de la UCI tiene un valor aproximado de 3.000 millones de pesos. De los 7.000 millones de pesos le quitaron aproximadamente 3.000 millones que serían distribuidos en otros rublos para otro centro asistencial. Más o menos son 2.400 millones de pesos que se van a redistribuir. Nosotros le hemos solicitado al gobierno anterior y a la Asamblea Departamental que nos respetara los recursos y pues al parecer están destinados a otros, tienen otra destinación en este momento. La pregunta del millón de dónde se buscarán los recursos para la dotación de la UCI en el Hospital del Sarare. Esa es la pregunta que tendríamos que hacerle al gobierno departamental, a la Asamblea Departamental de dónde se destinarían los recursos para terminar ese proyecto importante para la región del Sarare. Con los 4.000 millones de pesos que se le asignaron para la UCI de Saravena, sólo alcanzaría para la infraestructura. Pues como dice el dicho, quedaríamos con la casa pero sin amoblarla, quedaríamos con la infraestructura y no nos faltarían para operar porque la UCI tiene 16 camas. El hospital digamos que tendría como poner a funcionar unas 6 camas pero es necesario pues terminar de dotarla completamente. La última palabra la tendrá la gobernación de Arauca si le asigna más recursos para la respectiva dotación. Pues pienso que la pelota en este momento, la distribución la hizo el gobierno departamental y la asamblea pues la que estaría entrando a conjugar las diferentes razones por las cuales se aprobaría eso o no se aprobaría. El hospital de Saravena tiene una sala de cuidados intermedios con 10 camas. En este momento nosotros tenemos una unidad de cuidados intermedios que funciona con 10 camas, o sea que prácticamente poner a funcionar 16 camas no requería mayores esfuerzos desde el punto de vista de talento humano. Y los insumos básicamente pues el hospital los tiene para poner a funcionar la unidad de cuidados intensivos. La construcción de la UCI en Saravena se iniciaría en el mes de abril del presente año. Pues la última conversación que tuvimos con el doctor Hernán Contreras, el proceso licitatorio más o menos iniciarían las obras a finales del mes de abril. Y se tiene calculado que ese proyecto duraría más o menos en construcción de 6 a 8 meses. Ahora la pregunta del millón, ¿dónde se conseguirían los recursos para la dotación de la UCI en el hospital del municipio de Saravena?